¿Estás a Brown? Sí, Melan. Soy Loretta. ¿Qué? Pero... tú estás muerta. No, no. Yo solamente pingí mi muerte para quitarme de encima a los del fisco. ¡Ay, no puede ser! ¿Esto significa que tengo que devolver el dinero del seguro? ¿Quién está ahí contigo, Loretta? ¡Somos nosotros, tarado! ¡Sigue muerta! ¡Ah, ustedes son más malos que los Jerky Boys!